Intro Bienvenidos a WFEN, les prometo un buen programa esta noche, lleno de poetría, complementada con aguacate, arroz y habichuela, pollo frito y de seguro pan con ajo. Recomiendo que ajusten su ropa interior, se echen para atrás, chilen, disfruten de la poetría y recuerden que el hashtag del día es Hashtag no a feng, repito, hashtag no a feng, repito, hashtag no a feng.